Oiga, y por si no tuvieran suficiente en Uruapan, el único responsable de la organización logística y protocolo para la realización del acto cívico conmemorativo a los mártires de Uruapan es el ayuntamiento. El gobierno del estado acude y apoya únicamente como invitado, esto lo informó el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, quien señaló que la administración estatal no tiene injerencia en las determinaciones que se tomen de cara a la realización del evento que tradicionalmente se lleva a cabo el 21 de octubre. ¿Cómo estará la cosa con Manso? Que ya hasta el gobierno del estado se está deslindando por completo desde hoy 15 de octubre de lo que pudiera pasar el 21. Ojo con esto. ¡Gracias!